Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info ¿No? ¿No? Yo me estoy abriendo el estallón de la calle Me he traído el estallón de la calle Yo me he traído el estallón de la calle ¡Gracias! 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 ¿Está no se trancan? No ¿Los ponemos con la coca o para arriba? ¡Gracias! 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 ¡Bueno! ¡Gracias! en la zona y a mí que no trae ese que salió una vez y yo no sé si les falta Ritian yo meto aquí yo meto aquí si se sale yo meto yo meto aquí con el alambiente que salió no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Otro Otro Ahí 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 A veces Ahí Así Ahí Ahí No No se tranca No se tranca Para... Ritian Ay, yo no tengo aquí, que si se estaba aquí Yo no tengo aquí, si se está listado aquí, no tengo Ya la vez se los que salen, no salen No. No. Oh. Get off. Get off. Get on. ¡Adiós!